No tuvo que renunciar el número dos de la presidenta Dilma Rousseff. Antonio Palocci, considerado su mano derecha, el ministro del gabinete, salió por un escándalo de presunta corrupción revelado por el diario Folger. Según las informaciones, el sujeto vio crecer su patrimonio 20 veces a través de una empresa que se dedica a aconsejar a otras empresas. A pesar de que la Procuraduría de Justicia determinó la legalidad del negocio, Palocci decidió renunciar, dijo, para no perjudicar al gobierno.